Fue apelado oficialmente ante la Registraduría Nacional el aval que le fue entregado al comité que promueve la revocatoria de Daniel Quintero. Así lo confirmó la Alcaldía de Medellín ante los micrófonos de la emisora Blue Radio. La entidad tiene un plazo de 10 días para decidir si mantiene la decisión de avalar o no las firmas recogidas por los opositores del mandatario. De hecho, el pasado 31 de diciembre de 2021, Quintero aseguró que se había cometido fraude en medio de este proceso, pues se había suplantado la identidad de algunos ciudadanos. En solo 24 horas, 3.000 ciudadanos han reportado haber sido suplantados, usaron sus cédulas y nombres y los expusieron públicamente sin su autorización para fomentar una revocatoria fraudulenta, advirtió el alcalde de Medellín a través de su cuenta de Twitter. Según explicó el diario El Colombiano, para tumbar la revocatoria tras la impugnación de Quintero, sería necesario que se anularan al menos 42.037 de las 133.248 firmas que fueron entregadas a la registraduría. Sin embargo, si las rúbricas vuelven a ser aprobadas tras la verificación de la entidad, la gobernación de Antioquia tendrá que convocar a la ciudadanía a decidir la revocatoria en las urnas. El colombiano aseguró que dicho proceso se podría llevar a cabo el próximo mes de febrero. El abogado y experto electoral Alfonso Portela, quien además asesora a Daniel Quintero en la impugnación, explicó a ese medio que hay elementos de la técnica de la grafología que son necesarios explorar directamente sobre los documentos originales, y solo se contó con las imágenes de los formularios. Sin embargo, aún bajo esas circunstancias, se encontraron ese número tan importante de firmas que no cumplen con requisitos establecidos en las resoluciones del CNE y protocolos de la registraduría. Cabe recordar que Carlos Alberto Baena López, viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, fue nombrado como alcalde a D. Hock, de Medellín, por parte del Gobierno Nacional el pasado 28 de diciembre, a través del decreto número 1861 de 2021. Quintero culpa al uribismo de liderar este proceso revocatorio en su contra. Las firmas falsas, el odio y la corrupción del uribismo no pasarán. Estamos listos para la más hermosa campaña de refrendación ciudadana, dijo tras conocer el aval de la registraduría. Por su parte, el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, afirmó que el mandatario había cambiado el destino de la capital, del departamento antioqueño, de manera negativa. Ha convertido a Medellín en la ratonera con que calificó a EPM y a sus honestos administradores. Soy un accidente, quiero a la ciudad y no me ha robado un peso, trinó el expresidente.